Ok, colegas, ahora vamos a empezar con la primera actividad que vamos a encontrarla aquí en EducaPlay. La actividad número uno que es acerca de las adivinanzas y esperamos que podamos tener... Adivina qué fruta es. Por ejemplo, vamos a trabajar una. Si la dejamos, se pasa. Si la vendemos, se pesa. Elijo acá en educación. Lo voy a dejar para educación primaria y la vamos a dejar en el área de comunicación. ¿Listo? Una vez que ustedes tienen esta sección habilitada, aquí tienen completa en cuando es adivinanza, si hay que colocarlo. Y cuando es adivinanza, si aquí hay que colocar la adivinanza. Ahí en esa actividad es una de las pocas. Y luego que tenemos seleccionado en esta sección inferior. ¿Listo? Y ya tenemos nuestra primera actividad de EducaPlay. Tenemos que darle acá siguiente. Si le doy siguiente, en esta sección, pues me va a salir aquí la respuesta. Me dice, ¿cuántos intentos quieres tener? Yo voy a colocar, de repente, quiero que haga tres intentos. Y un tiempo límite, sí, vamos a colocarle 60 segundos. Y listo. Ahí ya configure la primera parte, ¿sí? En este video tutorial, entonces, espero que les pueda servir esta primera parte. Se configura y se ubica aquí esta primera sección donde es editar. Bueno, una vez que ya tengo editar, voy a añadir respuestas. Voy acá, voy a añadir respuestas. Por ejemplo, tendré uvas, de repente, uva, pasa, pasas, o pasa. Sí, ellos dicen uvita, también. ¿Listo? Esto envío, envío y ya tengo cinco respuestas. Suficientes para poder avanzar. Ojo, en esta segunda parte, para adivinanzas, entonces, tengo que colocar aquí las respuestas. Sí, aquí tengo una, dos, tres, cuatro y cinco respuestas. Sí, un similar es válido. Luego voy aquí a añadir pista. Aquí, generalmente, todos me trabajan, o todas las actividades, generalmente se trabajan con pistas. Sí, entonces, acá en pista, voy a añadir pista. Por ejemplo, vamos a colocar aquí una pista, por ejemplo, es una fruta, es una fruta dulce. ¿Listo? Y envío. Como otra pista, yo puedo colocar, añadir pista, y digo, es redonda y pequeña. ¿Ya? Es una fruta redonda y es pequeña. Ok, stop, y envío, y subo. Y una, no la voy a colocar acá, uva. Fruta. Ok, fruta. Y envío. Ok, ya envié, mi segundo es con audio. Y la tercera colocó, este, se ve en racimos. Ok, y envío otro, perdón, aquí seguimos con añadiendo pistas. Sí, estoy aquí añadiendo pistas. Ya tengo cuántas pistas he colocado. He colocado una, perdón, una, dos, tres, tres pistas. Ok, entonces vamos siguiendo otra pista, porque debo llegar aquí, observen, debo llegar a 60. Añado otra pista. Por ejemplo, en racimos, se vende por kilos. Por kilos. Vamos a ver para aquí. Listo. Y le doy como que si fuese esa también una pista. Voy a dar otra pista. ¿Sí? Tengo una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro pistas. Una pista más. Es morada, es morada, a veces verdes. Listo. Y envío. Vamos, todavía no llego al 60. Y añado otra pista. Vamos a colocar otra pista. Vamos a colocar que son, se cortan por racimos. Listo. Se cortan por racimos. Listo. Está en 62. Ahora puedo añadir un, añadir lleno pistas, puedo publicarlas. Y imagen de la adivinanza. Tengo que añadir acá una imagen de la adivinanza. Sí, acá está. Ok. Vamos entonces a trabajar una, añadir, una adivina, una imagen de la adivinanza. Y acá tengo la uva. Y envío. Envío. Bueno. En este caso, pues, les puede suceder esto. Que la uva, perdón, la imagen sea de otra forma. Entonces guardo otra imagen. En TIFF. Solamente, este, no permite el formato. En ese mismo formato. Entonces vamos a ubicar aquí JPG. Vamos a ver aquí. Y aquí vamos colocando esta imagen de acá. Guardar imagen común. La imagen tiene que ser en JPG. ¿Listo? Ok. Ya la guardé. Y aquí voy a seleccionar el archivo. Uvas. Y envío. Listo. Ahora, lo que voy a ubicar en la parte inferior, acá, por ejemplo, TIC, educación, informática. Listo. Y añado. No borro, borro esta, esta de acá, no, no me permiten rayitas medias, así que, ahí está. Y añado. Una vez que añado, ya me, se me aplica o se me activa lo que es esta parte de publicación actividad. ¿Sí? Ok. Listo. Una vez que tengamos eso, publicamos actividad y ya está. Ok. Acá dice, adivina qué fruta es. Y ya está nuestra actividad para comenzar a desarrollarla, ¿sí? Empezamos a pedir pistas y inmediatamente aquí se vende por kilos. Ok, colegas. Entonces, esta es la primera actividad que les recomendamos que puedan hacer. Muchas gracias. Hasta la siguiente actividad.